Om Shanti, bienvenidos y bienvenidas, saludos afectuosos desde Barcelona y gracias por acompañarnos una vez más en esta actividad que ahora vamos a empezar. Como sabéis todas estas actividades que organiza Brahma Kumaris tienen por objeto realizar un cambio personal a través del autoconocimiento y de la meditación Raya Yoga. El tema de la actividad de hoy es fluir sin perder el enfoque. Este es el tema, fluir sin perder el enfoque. Y para eso hemos puesto, vamos a poner una frase para ilustrarlo y es una frase muy conocida, seguramente que sabéis, que es que si el plan A no funciona, el abecedario tiene 26 letras más. Así que tenemos como más posibilidades. Y estaba pensando también que el fluir y el enfocar nos lleva, me venía la imagen de la brújula, porque a veces estamos en el tiempo que vivimos, que siempre hay muchas prisas, que hay mucha impaciencia. Realmente el estar enfocados hacia donde tenemos que ir, eso nos lo da la brújula. O sea, debemos mirar hacia dónde vamos. O sea, cuando nos estamos alterando por alguna cosa o nos está ocurriendo algo, deberíamos ver que en la brújula estamos perdiendo el norte, estamos perdiendo la dirección. Porque me imagino que todos queremos ser en la dirección de sentirnos bien, de encontrarnos bien, de disfrutar de las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, por ejemplo, al principio de un día o cuando vamos a hacer algo, planificamos, planificamos o sencillamente lo que va a pasar nos gustaría que fuera de una manera, tenemos como ciertas preferencias. Pero luego, ¿qué ocurre? La realidad, cuando llegamos a eso, la realidad no es lo que nosotros esperamos, no es lo que habíamos planificado o no es lo que nos gusta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El plan A ha fallado. El plan A era aquello que habíamos pensado y habíamos planificado, pero ha fallado, no ha funcionado. Entonces, tenemos que pasar al plan B, ¿no? Pasamos al plan B. Y como decía la frase esta, ¿no? No solamente hay el B, sino hay el C, pero a veces nos quedamos atascados en uno. Yo os voy a plantear, seguramente hay más niveles diferentes, pero me voy a poner como en dos extremos. En uno no aceptamos la situación. La situación que tenemos, que nosotros habíamos pensado que tenía que ser así, no es así y no lo aceptamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Nos enfrentamos a la situación, luchamos, nos resistimos, nos rebelamos y forzamos a que la situación sea como a nosotros nos gustaría que fuese. A veces no es una situación, a veces es una persona de lo que estamos hablando. Yo digo una situación, pero a veces es una persona. Entonces, forzamos a que sea como nosotros queremos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Sin darnos cuenta, porque todo eso pasa seguramente porque no somos demasiado conscientes que una cosa está llevando a la otra. Con eso lo que estamos haciendo únicamente es alimentar la arrogancia de nuestro propio ego, que hace que se desarrollen actitudes de rigidez, de intransigencia, de tener una visión cerrada de las cosas. ¿Y eso hacia dónde nos lleva? Cuando lo hemos experimentado eso, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Nos lleva hacia el bienestar? No. Esa es la raíz, precisamente, de todos los conflictos. Pero sin saber, una y otra vez nos quedamos en ese plan B, que es resistirse a la situación e intentar forzar para que sea como a mí me gustaría que fuese. ¿No nos ha pasado nunca eso? Seguramente que sí. Bueno, tenemos el plan B alternativo o el plan C, no sé, llamadle como queráis, ¿no? Pero pongamos el plan C. El plan C sería aceptar la situación y aceptar el desafío de la vida, porque en realidad eso es la vida. A veces hablamos de la vida, ¿qué es? Entonces, son esa secuencia de situaciones que se nos van poniendo delante una y otra vez. Eso es la vida, no es otra cosa. Entonces, aceptamos. Entonces, en ese aceptar, ya me estoy preparando, cuando yo acepto la situación, me estoy preparando para adaptarme a ella y luego poder fluir con ella. Pero todo eso sin perder la dirección que yo quiero seguir, o sea, el objetivo que yo quiero alcanzar. Porque si entonces pierdo el objetivo, tampoco eso me va a servir. Entonces, claro, eso ya me da algún beneficio. Por ejemplo, el plan B, ¿no? La no aceptación también hace que yo vaya en contracorriente. Si voy a contracorriente, ¿qué es lo que ocurre? Empiezo a perder energía. Tengo un desgaste innecesario y excesivo. Y al final me quedo agotado. No tengo energía para nada. En cambio, si acepto, voy fluyendo con la situación, la situación me va alimentando. Es como, realmente, cuando hay desaceptación, es como volver a la naturaleza de un niño. Que es suave, que es ágil, que se mueve ágil, pero que también es alegre. O sea, en realidad, al aceptar el desafío de la vida, yo lo que estoy haciendo es jugar. Jugar con todas esas situaciones que están viniendo. Desarrollar la capacidad de asombrarme por las sorpresas que me traen, no más allá de lo que yo me esperaba. Y seguir contento con eso. En realidad, este es un poco el objetivo. En el otro caso, en el plan B, cuando me quedo, no solamente me quedo agotado, sino que estoy desarrollando en mí rigidez. Y la rigidez esa, ¿en qué se traduce? Se traduce en obcecación, en cabezonería, en tozudez. No sé, he buscado. Y hay muchísimos terquedad, muchísimos sinónimos de eso, pero que son calificativos de realmente de que estoy ahí como atrapado y estancado. Pero eso, al final, solo me lleva al pesar. En primera situación me va a llevar al malestar y al conflicto, porque todo eso me acerca al conflicto. Me estoy enfrentando, estoy chocando con las cosas. Hay conflicto, hay violencia. Y hay sufrimiento, al final. Y esto es ese plan B. Entonces, lo que os he dicho yo del plan C es diferente. ¿Qué es el plan C? El plan C, en realidad, es la flexibilidad. El adaptarse, el fluir, el no perder el objetivo, es lo que llamamos flexibilidad. Cuando yo me hago flexible, pues puedo ir fluyendo con las situaciones y entonces ahí no desgasto demasiado, no pierdo demasiada energía, sino que además disfruto, disfruto de las situaciones. Muy bien. Bueno, esto que llamamos flexibilidad, yo lo que he hecho hoy es profundizar un poco sobre este tema. No lo había hecho en otras ocasiones y realmente me ha gustado. Y la flexibilidad en los materiales, no sé si sabéis, es la propiedad que tienen de poder doblarse o estirarse sin romperse. Esto es importante porque si no, ya no es flexible. Sabéis que lo que se rompe es porque es rígido, o sea, la rigidez hace que se rompa. Y para eso necesitan como una parte de elasticidad. Entonces, en los materiales así, pues que son muy flexibles y elásticos, tenemos, ¿sabéis?, las gomas elásticas, de estas que envolvemos, o los muelles, pero lo que no pierden es sus propiedades porque un muelle cuando lo aprietas y lo dejas de apretar vuelve a tener sus propiedades. Esto lo digo porque es importante recuperar sus propiedades, no perder sus propiedades porque tiene que ver con no perder el objetivo. Y los materiales, el objetivo es ese, es mantenerse íntegro, mantenerse como estaba originalmente porque si se deforma ya no es lo mismo. Si pierde incluso sus propiedades químicas y se convierte en otra cosa, ya no es lo mismo. Entonces es importante mantener. Y la flexibilidad a nivel de las personas es otra cosa, ¿verdad que sí? Y tiene como dos niveles. A nivel físico, la flexibilidad es la capacidad también de doblarse, de contornearse, también sin romperse nada, sin partirse nada. Y para eso es muy importante también que haya elasticidad en los músculos y que haya capacidad de movimiento en las articulaciones, evidentemente. Casi todos seguramente hemos tenido en alguna otra ocasión rigidez debido quizá a tensión, a que no utilizamos demasiado, tenemos rigidez y eso nos genera como molestias, incluso a veces dolor. E incluso los que somos ya un poco más mayores, eso lo vemos más porque empezamos a mover menos cosas. Y entonces para recuperar la flexibilidad, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Hacemos algún tipo de ejercicio. Entonces los ejercicios que hacen que se recupere la capacidad de elasticidad de la musculación y nuestra flexibilidad a nivel del cuerpo pues pueden ser los estiramientos, pero también ayuda, por ejemplo, el Hatha Yoga, ¿sabéis? Este yoga que es de posturas, aunque no todo el mundo tiene la agilidad para poder hacerlo, pero también hay el Tai Chi o también hay, por ejemplo, el Pilates, son como ejercicios que podemos hacer para recobrar la flexibilidad del cuerpo, pero incluso teniendo mucha flexibilidad en el cuerpo, ¿qué es lo que ocurre si internamente no somos flexibles? Nos vamos a quedar en el plan B. O sea que no es suficiente con que consigamos una flexibilidad del cuerpo, sino que tenemos que conseguir una flexibilidad interior, una flexibilidad en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser. Si no es así, pues muchas de esas situaciones que vendrán me voy a quedar en el plan B, aunque el plan C debería ser el primer plan. Lo que he dicho como plan C en principio debería ser el plan A, pero bueno, en fin, esto es un trabajo y al final de ese trabajo lo que tenemos es que ir cambiando la prioridad de los planes, en este caso. Muy bien. Entonces, ¿la flexibilidad interna qué sería? La flexibilidad interna sería pues esa capacidad también como para adaptarnos a las situaciones cambiando nuestros planes iniciales. Inicialmente habíamos tenido unos planes, pues ahora los cambiamos pero sin poner en peligro ni mis principios ni mis valores, que eso sería, digamos, mi autenticidad. La forma, si fuera un material, sería mi propia forma para no perder mis propiedades en aras de conseguir el objetivo que pretendo. Pero lo más importante es eso, ya lo veréis en la flexibilidad, lo más importante es no perder mi autenticidad, lo que yo soy realmente. Esto es lo más importante. Muy bien. Hay una historia de... Ah, bueno, sí, hay una historia, ¿sabéis? de un labrador, de un labrador, es una historia china, de un labrador que tenía un viejo caballo y vivía con su hijo, no sé si la conocéis. Entonces, el caballo les ayudaba a los trabajos de la tierra y un día el caballo se marchó, se escapó. Y entonces vinieron todos los vecinos y le dijeron, no, y ahora sin caballo, ¿cómo vas a poder hacer el trabajo? Qué mala suerte, ¿no?, que has tenido, fíjate, se ha marchado el caballo. Y el labrador, pues, les dijo, bueno, no sé si es buena suerte o mala suerte, ya veremos. ¿No? Y se quedó paciente. Y entonces, a la semana, volvió el caballo con muchos otros caballos, salvajes, que había traído de la montaña. Y entonces, se puso muy contento y todos los vecinos vinieron a celebrarlo. ¡Ay, qué buena suerte! Fíjate, solo tenías un caballo y ahora, ¿cuántos caballos tienes? Deberás estar contento. Y el campesino dijo, bueno, no sé, buena suerte o mala suerte, ya veremos, ¿no?, a ver qué pasa. Entonces, con el tiempo, el hijo, había uno de los caballos de estos salvajes que le gustaba mucho. y lo quiso montar, pero como era un caballo salvaje, el caballo se resistió y entonces lo hizo caer al suelo, lo hizo saltar, ¿sabéis? Los caballos salvajes no les gusta ser montados y entonces lo hizo saltar, se cayó al suelo y se rompió la pierna. Y entonces, los vecinos vinieron, no, ahora sin tu hijo, con la pierna rota, ¿qué va a pasar? ¿No te va a poder ayudar? ¿Y cómo vas a hacer tú todo en casa? ¿Qué mala suerte? Y el labrador les dijo, bueno, no sé si mala suerte o buena suerte, no, ya veremos, a ver qué es lo que ocurre. Y entonces, unas semanas después, vino el ejército que estaba reclutando a todos los jóvenes de la comarca porque había una guerra y necesitaban soldados y entonces buscaron pues todos los jóvenes que estaban en condiciones de poder ir a la guerra y el hijo del labrador, como tenía la pierna rota, pues no tuvo que ir a la guerra. Entonces, los vecinos vinieron y le dijeron, ah, qué buena suerte, fíjate, no ha tenido que ir a la guerra y ahora cuando se ponga bien te podrá ayudar y tal. El labrador siguió diciendo lo mismo, buena suerte, mala suerte, no sabemos. Y esta es una historia que nos enseña también que las situaciones incluso a veces que no parecen muy buenas, no sabemos el secreto que esconden detrás y tenemos que ser como en cierto grado pacientes porque la flexibilidad necesita o lleva esta paciencia. Esta paciencia aparece doblando, 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 y no se rompe, no se rompe, no se rompe, y parece que que no se puede doblar más y todavía se puede doblar más, pero hay que tener como esta paciencia y tener la confianza de que cada escena nos trae algo que nos puede servir para el aprendizaje. Realmente, como veis, la flexibilidad a nivel de los materiales es una propiedad. a nivel físico a nivel físico en las personas es una capacidad, pero a nivel interno la flexibilidad es un valor, una virtud que cuando la ponemos en marcha se convierte en un poder. entonces, es como que nos da una fuerza extra o nos da una fortaleza extra la flexibilidad para lidiar con las situaciones. Hay algunas propiedades que son importantes, por ejemplo, la flexibilidad parece que no sea, os acabo de decir que es un poder, pero no parece que sea un poder, porque la flexibilidad es así como muy sutil, pero en realidad, fijaros, la flexibilidad se puede reflejar en ese saber adaptarse y fluir como el agua de un río y ahora voy a poner el ejemplo del agua de un río. El agua de un río ¿qué es lo que hace? Se adapta al cauce y avanza, avanza, pero no pierde nunca su objetivo, lo tiene muy claro, sabe a dónde va, sabe que se dirige al mar, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué ocurre si le ponemos un obstáculo? ¿buscará otro camino para seguir? Para seguir su camino por un camino diferente pero con el mismo destino, con el mismo objetivo. O sea, el objetivo no se pierde, siempre lo mantiene y esto es poderoso, no es cualquier cosa. Bueno, hoy estaba viendo todo esto con las lluvias, habéis visto lo que ha pasado, la fuerza que tiene el agua, pero es que la flexibilidad tiene también esa fuerza y también a través de la flexibilidad podemos ver que para alcanzar nuestro objetivo no hay un solo camino, o sea, esto de que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta para la flexibilidad no sirve, para la flexibilidad hay múltiples caminos y en esos múltiples caminos ¿es importante el camino? no es tan importante el camino sí que es importante pero no es tan importante porque al final el camino sea más largo sea más corto sea más curvado o sea más recto al final el camino solamente es un pretexto para nuestro aprendizaje y si el camino sea más corto sea más largo lo hacemos disfrutando o lo hacemos quejándonos la diferencia será notable y el aprendizaje también cuando más fluimos más aprendemos cuanto más quejamos negamos el aprendizaje y entonces no estamos avanzando el agua se queda estancada entonces permitir ese fluir y también tener en cuenta eso que hay más de un camino por eso a veces cuando incluso estamos con amigos o en el trabajo y se ha decidido una cosa hay muchos caminos no hay un único camino y entonces si recordamos esto de la flexibilidad y tenemos esta capacidad para adaptarnos disfrutaremos cojamos el camino que cojamos no importará porque ya digo el camino simplemente será ese pretexto para alcanzar el objetivo que pretendemos bueno y entonces además cuando lo hacemos así tenemos un premio doble primero disfrutamos en el camino y segundo tenemos la satisfacción de haber llegado al objetivo que si solamente nos encabezonamos como mucho a lo mejor tendremos la satisfacción de de haber conseguido el objetivo pero a hierro y a fuego o sea que no sé no sé qué tipo de satisfacción será esa yo creo que si hemos disfrutado y además tenemos la satisfacción de haber alcanzado el destino ¿qué más podemos pedir? esto es lo ideal bueno hay otra cosa también importante la flexibilidad la flexibilidad crea ese equilibrio en el que habla el título de esta actividad que es el equilibrio entre fluir y el enfoque para que haya enfoque es necesario que haya determinación y que haya constancia porque el agua la tiene el agua de un río tiene determinación ni sabe a dónde va no lo pierde o sea que es necesario que haya determinación y haya constancia pero si hay un exceso de eso y se convierte como he dicho antes en obcecación o en cabezonaría realmente vamos a crear un desequilibrio y no vamos a conseguir lo que pretendemos y por otro lado también si en ese fluir hay pues como una dejadez ¿no? es como que el río fluye de tal forma que incluso se sale de su cauce y entonces el agua ¿qué ocurre? que se pierde en el camino se queda encharcado ahí y al final se pierde en su camino de dirigirse a su destino también si en ese fluir hay un exceso si no hay ese equilibrio con el enfoque lo que puede ocurrir es que nos perdamos perdamos el objetivo ¿no? y entonces nos quedamos confundidos nos quedemos perdidos y eso no nos lleve a ningún sitio por tanto es muy importante crear este equilibrio bueno ¿cuál sería el beneficio de la flexibilidad? el beneficio de la flexibilidad básicamente es que nos enseña a adaptarnos en vez de a enfrentarnos con lo cual ¿qué conseguimos? conseguimos pues gastar menos energía y conseguir mayor fruto ¿no? hay una palabra que nos gusta utilizar aquí que es mayor esplendor con menor esfuerzo a esto es lo que nos lleva realmente la flexibilidad y luego por otra parte en situaciones complicadas la 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 flexibilidad también la utilidad que tiene es que nos protege de ser influidos o afectados por las situaciones nos da como esa distancia al doblarnos nos da como esa distancia de poder ver las cosas con perspectiva y eso nos aporta además también la sabiduría de ver qué es lo que se necesita en cada situación estas son como digamos las partes más útiles de la flexibilidad bueno solo nos quedaría una forma una cosa de la flexibilidad si es tan buena como conseguirla ¿no? porque tenemos flexibilidad 100% somos muy flexibles bueno siempre hay como una dificultad ¿no? porque igual que el cuerpo se va enquilosando y vamos perdiendo la flexibilidad a nivel interior también dicen que la gente cuando se hace mayor también se hace como más rígida a nivel de carácter por eso es bueno que hagamos como este trabajo para mantener siempre como nuestro mecanismo engrasado ¿no? que esté ágil que se mueva bien pues el método es la naturaleza realmente es muy sabia y nos enseña todo ¿por qué pensáis que un árbol tiene esa capacidad de poder cuando hay una tormenta o cuando hay aire de poder doblarse de poder moverse y no quebrarse no romperse y tampoco salir del suelo ¿por qué? ¿por qué es eso? porque las raíces son profundas y son anchas se han extendido en el suelo y eso es lo que le mantiene a nivel de las personas interiormente pasa lo mismo tenemos que tener esa conexión con nuestras raíces tenemos que alimentar las raíces del alma y nutrirlas para que se hagan fuertes y luego cuando venga cualquier situación tener esa capacidad de ser flexibles de saber adaptarnos de fluir de disfrutar de todo esto que estábamos diciendo entonces ¿cómo lo hacemos eso? es como ir hacia en el silencio ir hacia el interior y nutrir esas esas cualidades originales que tenemos de paz de amor de pureza hacerlas fuertes para que creen esa esa armonía ese equilibrio interior que cree esa integridad esa autenticidad que es la fortaleza interior que mantiene la flexibilidad en nosotros que mantiene que esa flexibilidad sea visible eso sería una forma de hacerlo pero también tenemos otra posibilidad a través de la meditación Raya Yoga que es en esa conexión con Dios en esa conexión con Dios tenemos la posibilidad de compartir con él todas aquellas adversidades por las que estamos pasando y explicárselas y él nos va a dar una visión como más amplia nos va a sacar de los límites porque nosotros siempre lo estamos viendo todo con una visión como bastante cerrada debido a que no somos excesivamente flexibles y él nos da esta visión como más amplia de las cosas una perspectiva mayor y soluciones novedosas que ni siquiera nosotros se nos habían ocurrido esto lo podemos probar y lo podemos experimentar a través de la meditación pero para que eso suceda necesitamos que haya silencio interior para poder escuchar la voz de Dios que no va a ser una voz en palabras sino que va a ser una serie de sentimientos tiene que haber un silencio interior tenemos que acallar la voz de la mente para realmente poder percibir y escuchar esa voz que nos va a dar como esa perspectiva que nosotros ni siquiera imaginábamos que ni siquiera habíamos pensado y de pronto pum vendrá y se mostrará estas son las formas que tenemos para mejorar nuestra flexibilidad a nivel interior a nivel exterior ya os he dicho que hay que hacer ejercicios y la naturaleza y los materiales evidentemente nos sirven como como ejemplos y hay un ejemplo muy claro ¿sabéis el bambú? la caña de bambú se ve que cuando se planta una semilla no crece ¿sabéis cuánto tarda en salir algo de la tierra? siete años siete años tarda o sea que quien sea impaciente quien no sea flexible quien no sintonice con con ese tipo de pero ¿y qué está haciendo durante esos siete años? ¿qué está haciendo? está creciendo hacia abajo se está enraizando en la tierra está cogiendo fuerza fortaleza y después de los siete años en un mes crece treinta metros y si la cortas sigue creciendo ¿y qué le da esa capacidad? las raíces o sea que la naturaleza ya nos enseña el que así que lo único que tenemos que hacer es seguir observar ¿no? y nosotros hacer lo mismo a nivel interior es diferente es algo que tenemos que hacer dentro de ese trabajo entonces lo que vamos a hacer es bueno vamos a poner vamos a hacer como una propuesta para y un ejercicio pero que es interior no es no es a nivel físico sino es para mejorar nuestra flexibilidad interna para eso lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ese viaje para conectar con nuestras raíces y para ello vamos a adoptar una postura que sea cómoda pero que nos mantengamos conscientes y alertas para ello podemos poner la espalda recta y la cabeza como si estuviéramos estirando de la espalda bien erguida recta los brazos quizá los podemos dejar reposando sobre nuestro regazo y así vamos creando esa postura idónea y ahora solo tengo que estar atento a todo lo que pueda suceder fuera que lo puedo captar a través de mis órganos de los sentidos pero lo más importante a todo aquello que pueda suceder adentro de mí y eso lo voy a percibir a través de mi conciencia para iniciar ese viaje interior pongo atención a mi respiración esto me será útil tanto para relajar el cuerpo como para calmar mi mente respiro muy profundamente inspirando y expirando muy lentamente pongo conciencia plena a cada inspiración y a cada exhalación en cada inspiración siento como mis pulmones se llenan de un aire fresco y renovado un aire que va oxigenando mi cuerpo y mi mente al exhalar además de expulsar el aire dejo marchar cualquier cosa que me pueda inquietar en estos momentos la dejo ir la dejo marchar y a cada inspiración voy entrando más hacia el interior vas hacia ese mundo de silencio al silencio no sólo de las palabras sino también de los sonidos pero no solamente los sonidos que se producen en el exterior sino también en el sonido que se crea en mi propia mente así que poco a poco a este ritmo pausado y suave me voy alejando de la actividad del exterior y me voy deslizando hacia la quietud interior esa quietud silenciosa calmada y tranquila desde el silencio llevo mi mirada hacia el interior y en lo más profundo puedo conectar con las raíces del alma lo más auténtico y genuino de mí mismo la esencia de lo que realmente soy soy un ser de paz puedo sentir la vibración de la paz emergiendo de las raíces del alma vibraciones que se convierten en sentimientos unos sentimientos que ocupan todo mi espacio interior soy paz mi mundo es la paz soy un ser de paz experimento la paz todo mi interior está calmado está tranquilo está sereno cuando me siento en paz mi corazón se llena de amor amor por mí mismo amor por los demás amor por el mundo siento como esa vibración de amor emergen de las raíces del alma el amor es la expresión del alma es la forma en que se manifiesta la paz es su naturaleza pero el amor el amor es su expresión soy un ser amoroso y pacífico siento como el amor se expande y se acomoda por todo mi interior soy soy amor soy soy un ser amoroso experimento el amor en mi interior el amor me acerca a los corazones de los demás me libera me libera del aislamiento creando un sentimiento de unidad un sentimiento de armonía de proximidad y de compañía es una unión de corazones que vibran en armonía que devuelven el equilibrio allí donde se perdió y potencia mi flexibilidad para adaptarme para moldarme para fluir en el río de la vida mantengo durante unos instantes estos sentimientos de unidad de armonía de equilibrio de unidad y 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 de unidad La energía del alma brota de mis raíces internas. La fuerza sutil de la paz y el amor desplazan de mi interior cualquier sentimiento de daño, cualquier resentimiento, cualquier mal sentimiento que haya podido acumular se diluye, desaparece. La pureza del alma vuelve a brillar. La luz de la pureza hace que la oscuridad de la negatividad desaparezca. Experimento esa luz con toda su intensidad. Es la luz de la vida que ilumina mi camino. Con esa claridad me siento ligero y liviano y en ese estado soy capaz de adaptarme a cualquier situación fácilmente, sin esfuerzo, como una fuerza natural que surge dentro de mí. Definitivamente he dejado atrás cualquier sentimiento cualquier sentimiento de enfado o de injusticia y libre de cargas sigo fluyendo plácidamente por este cauce que me lleva a mi destino de total libertad. Aunque si algún obstáculo apareciera más en mi camino encuentro siempre otras posibilidades sorprendentes incluso más allá de las limitaciones que yo mismo me impongo. dejo de juzgar mis errores o los fallos de los demás y entonces es cuando realmente me puedo sentir libre. es entonces cuando puedo conectar con mis raíces originales y auténticas sintiendo mi propia integridad el sentimiento de honestidad que surge de mi corazón mantengo durante unos instantes estos sentimientos de estar conectado con mi propia esencia con las raíces del alma. cuando me libero de todas estas cargas es cuando emerge la pureza del alma y es entonces cuando puedo establecer una conexión clara una comunicación con Dios desde la luz del alma que soy yo a la luz del alma suprema unidos en ese mundo de silencio y de quietud en la intimidad de ese encuentro me permito compartir con él todo aquello que me pueda preocupar en mi interior en una conversación sincera desde lo más profundo de mi corazón ¿qué es aquello que me inquieta? voy a ponerlo delante de Dios que me mediante se llama el futuro y de mi corazón suscríbete al burro A través del silencio y de la calma que puedo escuchar, que puedo sentir sus respuestas, sus consejos llenos de sabiduría. Algo novedoso que va más allá de mis propias limitaciones, adquiero una visión más amplia de la vida. Y esos problemas se hacen pequeños, casi insignificantes. Puedo ver a través de los ojos de Dios cuál es su visión de la vida. Y es así como mis límites se ensanchan, como aumenta mi flexibilidad. Y creo una forma diferente de ver y de mirar las situaciones, de relacionarme con la vida. A medida que el alma se llena de la luz de Dios, se fortalece, se va equipando con el poder de la flexibilidad. Ese poder tan necesario para poder movernos en esa danza que se desliza al compás del tiempo y que fluye por el cauce de la vida. Con tanta suavidad y determinación, como las situaciones lo permiten. Ese es mi auténtico estado. Y desde ese estado, puedo reconciliarme con el ser y con el mundo. Con sentimientos de unidad, de armonía y de equilibrio. Disfruto así del juego de la vida. Esta es mi condición natural y auténtica. Ahora, empiezo a sentir que quizás sea el momento para regresar de ese viaje. De ese viaje que emprendí hacia las raíces del alma. Pero al volver, siento que traigo algo nuevo. Algo profundo y original en mi interior. Algo que puedo compartir con los demás. Y que es realmente valioso. Así que respiro profundamente. Y de forma consciente. Me empiezo a mover suavemente. Entrando en contacto de nuevo con el mundo de las relaciones y de las interacciones. Pero ahora, sintiendo que hay algo nuevo en mi interior. Que he desarrollado ese poder de la flexibilidad. Para compartir con los demás. Om Shanti Muy bien. Pues realmente cuando hago este ejercicio de ir al interior. De conectar con las raíces. Es importante el ir. Pero al volver tengo que traer algo. Si no, si no me he recargado con algo. Si no tengo algo que compartir. Si de nuevo regreso vacío porque no he hecho nada en mi interior. Eso me puede crear un sentimiento o puede endurecer mis sentimientos con el alma. Y así como que vemos que la flexibilidad es una fortaleza. La rigidez es la dureza. O sea, la dureza y la rigidez están en sintonía. Y no sé si sabéis que el material más duro que existe en el mundo, ¿sabéis cuál es? Es el diamante. Es el más frágil. Si recibe un golpe, se rompe. Así que cuando hay ese vacío. Cuando realmente no hay esa fortaleza. Las raíces no se han hecho fuertes. No se han hecho grandes. Si no hay eso cuando yo retorno de este ejercicio. Realmente no habré conseguido nada. Y en el mundo la mayoría de gente tiene como ese vacío interior que les hace ser duros. Pero a la vez le hace ser frágil. Y cuando las relaciones, los objetivos, las tareas, las rutinas se hacen frágiles. Finalmente se rompen. Se hacen pedazos. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No podemos permitir eso. Por eso es tan importante la flexibilidad. Porque la flexibilidad nos da esa fortaleza que evita que las cosas se rompan. El sentimiento de la flexibilidad es de unidad. Es de armonía. Es de equilibrio. Es de fortaleza. Es de fortaleza. Por eso es tan importante cuando hacemos ese ejercicio. Si por miedo o por falta o porque no tenemos conciencia, o sea, no nos damos cuenta, nos alejamos de lo que somos realmente. Nos dejamos, dejamos que la negatividad, dejamos que la desesperanza o el miedo nos entre. Entonces realmente estamos perdiendo ese poder disfrutar, esa victoria de disfrutar de la vida. De fluir con ese río de la vida. Entonces debemos recuperar. Es que también muchas veces intentamos o queremos controlar al mundo y no nos damos cuenta que debemos desapegarnos ya de nuestros deseos y de nuestras expectativas, de cómo deberían ser las cosas y saber fluir con la vida. Saber fluir alegremente, ágilmente, disfrutando y realmente siendo contentos y haciendo contentos a otros. Porque este es el fruto de la flexibilidad, es el contentamiento. Y cuando conseguimos eso nos convertimos, os he dicho que el diamante es frágil, nos convertimos en una joya del contentamiento. Muy bien, pues, estas son algunas ideas sobre cómo fluir sin perder el objetivo. Pero eso que nos hace fluir sin perder el objetivo es la flexibilidad, que es el tema que hemos tratado por hoy. Pues muy bien, así me despido de vosotros. Hasta la próxima. Om Shanti y nos veremos próximamente.